Un saludo pajarero y seguimos de feria en el espacio del simposio educativo, un espacio maravilloso para conocer proyectos muy lindos como el de Andrés Escobar que nos va a contar, de Guatemala nos fuimos a Perú, luego de Perú, seguimos aquí en Chile, desde Chile, venimos a abrir los micrófonos de VIRS Colombia para que Andrés nos cuente sobre este proyecto tan bonito. Hola, agradecido de estar acá en Perú en el simposio de educación, nosotros somos una fundación, partimos como una iniciativa de educación ambiental y luego nos fuimos profesionalizando y creciendo en el contexto, creciendo con los años y nos transformamos en una fundación que se dedica a la educación ambiental, ¿cierto? Y enfocada y focalizada en la enseñanza de las aves, en eso nosotros como artificio pedagógico educativo para enseñar las aves después nos fuimos dando cuenta que había que aprender muchas cosas más, tener equipos interdisciplinarios, ¿cierto? Para poder trabajar con las comunidades, trabajar desde diferentes enfoques, enfoques de derechos, trabajar la interculturalidad, trabajar la comunicación efectiva, ¿cierto? Enfoques de género, trabajar también otros tipos de enfoques que tienen que ver también con la pedagogía, desde la gamificación, ¿cierto? Para poder utilizar diferentes métodos como los métodos socráticos para trabajar, vincularnos bien con las comunidades, ¿cierto? En ese proceso nosotros nos fuimos dando cuenta que sí generamos un impacto social ambiental, ¿cierto? Y en ese sentido también con la organización y entidades que estábamos vinculándonos, también se dieron cuenta que podríamos haber sido un aporte, ¿cierto? Y ese aporte es que ahora nosotros estamos formando también personas en turismo, ¿cierto? Con todo lo que tiene que ver con las metodologías de observación de aves, estamos en programas de indagación científica, fomentando también el trabajo de los docentes también para poder trabajar en el aula el tema de las aves, entonces ya el impacto que nosotros estamos generando ya es de formar personas que también puedan hacer el trabajo que nosotros estamos haciendo, como esta especie de racimo pedagógico y que tiene que ver también con la enseñanza de las aves. Maravilloso, muy bonito, esa exposición que vimos de verdad que impacta mucho y qué bonito conocer estas iniciativas que están trabajando por la educación alrededor de las aves. Si hay personas que quieren saber sobre el proyecto y se quieren contactar con ustedes, ¿cómo aparecen en redes sociales? Solamente Fundación Planificable y en Instagram, arroba planificable, así de simple y fácil. Maravilloso. Andrés, muchísimas gracias por contarnos de qué se trata tu proyecto y esperamos que te contacten personas porque nosotros recibimos, la verdad, muchos mensajes de personas que quieren involucrarse de manera pedagógica a través de redes sociales. Un saludo pajarero informando para Birds Colombia, el medio de las aves. Muchas gracias. Súper.